Hola, soy Iago López, soy uno de los médicos de familia del Centro Médico Pontevedra y hoy vamos a hablar de la alerta sanitaria que se ha producido ante el brote de neumonías asociadas a coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China. Vamos a comenzar explicando qué es lo que ha ocurrido hasta ahora, qué características tiene el virus y qué características tiene la enfermedad que origina, cuál es la información inexacta que está circulando y que genera una alarma excesiva, qué problemas nos dan realmente miedo con este virus y también qué ventajas tenemos para luchar contra este virus. Y por último, lo que yo creo que es la parte más importante del virus, qué medidas debería adoptar la población para ayudar a frenar la propagación del virus desde mi punto de vista. Así que vamos a explicar qué es lo que ha pasado hasta ahora. Como muchos habréis visto en los medios de comunicación, en la ciudad de Wuhan, en China, se ha producido un brote de lo que al principio era una enfermedad desconocida porque este virus era completamente desconocido hasta la fecha, lo cual a efectos prácticos hacía completamente imposible el poder diagnosticarlo, dado que ni existía una lista de síntomas clínicos, ni existía una prueba de laboratorio, ni radiológica para poder diagnosticarla específicamente. Entonces simplemente eran pacientes que tenían tos seca, unas décimas de fiebre y que en pocos días evolucionaban un cuadro clínico con insuficiencia respiratoria y al hacerles una radiografía se veía que los pulmones estaban opacificados, se producía una opacidad en forma de vidrio deslustrado, que es una imagen radiológica en la cual los pulmones aparecen como blanqueados, que es algo completamente inespecífico porque existen muchas enfermedades que dan esa imagen radiológica. Y al mismo tiempo también en la analítica de sangre se veía linfopenia, una bajada del nivel de linfocitos en sangre, lo cual de nuevo es completamente inespecífico, muchas enfermedades cursan con linfopenia. Pero uniendo todo esto y aludiendo a la memoria reciente que tenían en este país, empezaron a sospechar que podrían tratarse del brote de una nueva cepa de coronavirus, que era tristemente célebre por los brotes que habían causado, primero por el síndrome respiratorio agudo severo en el 2003 en la propia China y el síndrome respiratorio de Oriente Medio en el 2012. Teniendo esto en cuenta, es decir, la aparición de una nueva enfermedad de la cual no se tenía constancia y de la cual no había ni síntomas, ni signos, ni pruebas específicas, la secuencia de acontecimientos ha sido la que sigue. El 30 de diciembre aparecen los primeros casos que son reportados en la ciudad de Wuhan. El 1 de enero, ante la duda de que pudiese ser debido al mercado mayorista de marisco de Wuhan, se cierra. El 7 de enero logran detectar y aislar un nuevo tipo de coronavirus tras haber descartado previamente que fuese el mismo causante del SARS y del MERS. El 11 de enero se informa al primer fallecido por esta enfermedad. Para el 12 de enero, las autoridades chinas ya han secuenciado completamente el genoma del virus y lo remiten a la OMS. El 13 de enero se constata el primer caso fuera de China, en Taiwán, de una persona que había estado presente en Wuhan. Para el 19 de enero ya hay dos casos reportados en Pekín, uno en Guangdong, uno en Corea del Sur y el 16 de enero ya había uno en Japón. El 20 de enero aparecen los primeros sanitarios infectados por este virus. Para el 24 de enero ya hay 835 casos reportados en China, de los cuales 549 son población local. Y se empiezan a estimar unas tasas de mortalidad de en torno a un 3%. Y a la fecha de grabación de este vídeo, el 26 de enero, hay ya 2.058 casos confirmados en China, con 56 fallecidos, y 38 casos fuera de China, en países que incluyen Canadá, Estados Unidos, Francia, Pakistán, Nepal, Tailandia, Singapur, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Malasia y Australia. Esto parece una rápida expansión e imparable, pero tiene una explicación que diremos más adelante. Pero vayamos al principio. ¿Qué es un coronavirus? Pues los coronavirus son virus que predominantemente afectan a las vías respiratorias. En su día se les puso ese nombre porque cuando se alcanzaron las primeras imágenes de suficiente resolución, se veía que había un halo alrededor de las partículas víricas que parecía una corona. Después se vio que había muchos otros virus que compartían esta característica, pero se les dio el nombre a estos en concreto. Esta familia de virus comprende a cuatro géneros distintos, de los cuales solamente dos son capaces de producir infecciones al ser humano. Por un lado están los alfa coronavirus, que son los más abundantes y que producen normalmente cuadros catarrales simples. Y también están los beta coronavirus, que se asocian a las epidemias más letales que ha habido en las últimas dos décadas. Por ello, el conjunto de los coronavirus lo que históricamente ha provocado siempre son infecciones de tipo catarral leve. De hecho, los alfa coronavirus son responsables, junto con los famosos rinovirus, de la inmensa mayor parte de los cuadros catarrales leves que surgen en la población humana normalmente. Y cuando son virus comunes, para el ser humano no suelen originar muchos problemas. El gran problema surge cuando se produce una gran novedad genética en el virus y habitualmente esta novedad surge del contagio de un animal, que es lo que llamamos zoonosis, cuando un animal transmite una enfermedad al ser humano. Los coronavirus afectan a gran variedad de animales y se reproducen con normalidad dentro de una misma especie, pero de vez en cuando puede surgir una mutación que haga que el virus coja la capacidad de ser contagiado de un animal a un ser humano. Y si el virus además tiene suerte, después de unos cuantos intentos de infección, puede sufrir otra mutación ya dentro de una persona que le permita ser contagiado de persona a persona, que es cuando realmente adquiere el verdadero peligro epidémico. Hemos experimentado un brote parecido al menos en otras dos ocasiones. En el año 2003 se produjo lo que inicialmente se denominó la neumonía asiática, que más propiamente se acabó denominando el síndrome agudo respiratorio severo, que consistía en una afectación como la que hemos dicho, con una afectación pulmonar y además afectación intestinal sobreañadida, que produjo un brote bastante numeroso, 80.098 casos, de los cuales fallecieron 774. Recientemente se ha descubierto que el reservorio de esta enfermedad eran los murciélagos y que un animal pequeño llamado civeta actuaba como intermediario entre el murciélago y el ser humano. Posteriormente, en 2012 hubo otra epidemia todavía más terrorífica, que fue la llamada MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, porque surgió inicialmente en Arabia Saudí. Y aunque afectó a menos casos, tuvo una letalidad mucho mayor, probablemente debido a que esta cepa del virus provocaba una gran afectación renal en los pacientes que se complicaban. Esto de por sí ya es grave, pero en los pacientes que además tuvieran algún tipo de problema previo, multiplicaba el riesgo de fallecimiento. En este caso, también el reservorio, como en la mayor parte de los coronavirus, resultó ser el murciélago y al parecer el intermediario entre el murciélago y el ser humano fueron los camellos. De un total de 157 casos declarados en el brote inicial, fallecieron 66. Y llegamos al brote actual, el de finales de 2019, que produce décimas de fiebre, malestar general, tos seca y que la mayor parte de los casos va a cursar con solamente esto. El paciente se va a curar como si fuera un cuadro catarral normal y corriente. Pero en los casos en los que se complica, se va a provocar una infiltración pulmonar y también, al igual que pasaba con el SARS, parece que hay afectación intestinal, aunque parece que la afectación renal no es tan abundante, lo cual podría explicar por qué aparentemente tiene una mortalidad más baja, que en este momento se está estimando en el 3%. Aunque estos datos son muy provisionales, habrá que averiguar cuántas personas hay afectadas para poder establecer verdaderamente la tasa de mortalidad y el pronóstico de la enfermedad. Además de los síntomas, los datos que revelan las pruebas son, como decíamos antes, el patrón en vidrio esmerilado de los pulmones y la linfopenia. Un problema que plantea esto, además de los síntomas que hemos dicho, es que además se está provocando durante la época natural de la epidemia del virus de la gripe y de muchos otros virus catarrales, lo cual hace que sea todavía más difícil tomar conciencia de si estamos ante un paciente que padece esta patología o si tiene sencillamente una enfermedad estacional. Por lo que sabemos ahora del genoma que se ha secuenciado, tiene un 79,5% de similitud con el virus que había originado el síndrome agudo respiratorio severo del 2003 y un 96% de similitud con el genoma de consenso del coronavirus de murciélago. Y bueno, como podéis ver, lo que hemos dicho hasta ahora tampoco son datos tranquilizadores, pero hay dos cosas que se suele decir en prensa que producen un particular miedo y que no son falsas, pero son inexactas. El primer dato inexacto es decir que no existe tratamiento para esta enfermedad. Es cierto que no existe un tratamiento específico, es decir, no hemos desarrollado o no tenemos constancia de que algún fármaco ataque específicamente a este virus. Sin embargo, existen medidas de soporte que habitualmente son infravaloradas pero que normalmente suelen ser la diferencia entre la vida y la muerte. Al paciente que tiene insuficiencia respiratoria, en un medio hospitalario se le suministra oxígeno y esto reduce radicalmente el riesgo de que el paciente fallezca de insuficiencia respiratoria. Al paciente con inflamación intestinal severa se le pueden administrar líquidos e incluso nutrientes en el medio hospitalario de manera que el paciente no fallezca debido a la disfunción digestiva. Y por último, al paciente que está en fallo renal se le puede dializar evitando el peligro que conlleva el no tener los riñones funcionando en ese momento. Por tanto, aunque no existe un tratamiento específico, sí existe un tratamiento de soporte que salva la vida de muchísimas personas. Por tanto, no estamos completamente inermes ante el virus. La segunda inexactitud, que es algo completamente humano y que todos tenemos la sensación por la secuencia de acontecimientos que hemos dicho al principio del virus, es la sensación de que el virus se está expandiendo a grandísima velocidad. Y esto no es del todo cierto. Lo que está creciendo es el número de casos detectados, pero crece en parte porque hasta ahora no había una forma de detectar la enfermedad. Gracias a que las autoridades chinas han compartido el genoma íntegro del virus, se han desarrollado pruebas diagnósticas específicas por PCR asociada a retrotranscriptas y inversa. Y la OMS actualmente tiene ya a disposición del público dos pruebas distintas basadas en esta tecnología. Esto ha hecho que ahora sí se pueda hacer un diagnóstico de cada persona infectada y no de cada persona que está con una neumonía grave. Y esto ha hecho que un montón de casos que eran inicialmente solamente una sospecha, pacientes con un cuadro catarral en específico, ahora sean casos declarados de coronavirus. Y esto provoca un ficticio aumento de los casos mayor a lo normal. Es cierto que los casos parecen estar aumentando, pero sobre todo lo que está aumentando es la capacidad de detectarlos. Por eso eso contribuye muchísimo a que suban los números con gran velocidad. Hechas estas dos puntualizaciones, no todos son buenas noticias con respecto al virus. El virus es verdad que nos preocupa porque plantea una serie de problemas. Los problemas que surgen sobre todo son la prevención de los contagios, porque es algo obviamente muy difícil. Es una enfermedad que desde que se contrae hasta que se desarrolla pasan varios días y pueden pasar también varios días con síntomas leves que despreciemos mientras la persona en ese momento es contagiosa. Esto dificulta mucho aislar a la población infectada para evitar que se propague la epidemia. A esto contribuye también la dificultad para diagnosticar adecuadamente la enfermedad debido a que produce unos síntomas muy inespecíficos y los puede provocar en plena época epidémica de gripe y de virus catarrales. Esto hace muy difícil poder diferenciar al paciente que padece esta patología de los demás. Por tanto, puede haber un paciente con un aparente cuadro catarral diseminando este virus. Como decíamos antes, la ausencia de un tratamiento específico también contribuye a la propagación porque no hay un medicamento que mate al virus. Podemos mantener al paciente con vida, pero es más difícil conseguir que ese paciente no contagie. Dicho esto, no todos los datos son malos. Por ejemplo, la gran cantidad de personas hospitalizadas nos puede hacer creer que es una enfermedad mucho más grave de lo que es cuando la mayor parte de las personas que están en este momento ingresadas lo están por un criterio de aislamiento respiratorio, es decir, para evitar que contagien otras personas y para vigilar por si su salud empeora. Es decir, no todo ingresado es una persona que esté clínicamente grave o en peligro. Como decíamos, otra buena noticia es que la OMS ya tiene compartidos con el público dos métodos de detección rápida del virus, de forma que conseguimos que desde la sospecha clínica el diagnóstico pase cada vez menos tiempo. También la experiencia que se ha adquirido con las dos epidemias anteriores del SARS y del MERS se utilizan en beneficio de los pacientes. Probablemente por eso también esta vez la mortalidad está siendo más baja. También es bueno saber que de momento la tasa de contagiosidad que está demostrando el virus no parece ni de broma tan alta como la que puede tener, por ejemplo, el virus de las paperas o la bacteria de la tosferina. Otra cosa que juega a nuestro favor es la tremenda velocidad y la tremenda transparencia con la que las autoridades chinas han afrontado este problema. Algo que es claramente diferente a lo que ocurrió en el 2003, en el cual se declararon menos casos de los que había y este oscurantismo al final lo que favoreció fue la propagación de la enfermedad porque si no se valora adecuadamente la amplitud de la epidemia pues se toma menos medidas cautelares. En esta ocasión, sin embargo, en el poquísimo tiempo que hay desde la declaración de esos casos raros del 30 de diciembre hasta la fecha se ha recopilado un montón de información y todos los científicos y todos los virólogos del mundo están trabajando en equipo en tiempo real para averiguar cuál es la mejor solución a este problema. El nivel de responsabilidad que ha alcanzado China en esto llega hasta el punto de que parece ser que han cancelado la mayor parte de las festividades del Año Nuevo Chino que es como si a los españoles nos cancelasen la Navidad con todo el perjuicio económico que esto implica pero sabiendo que es mayor el coste humano y económico de permitir que se expanda la enfermedad que los beneficios que puede haber de todas las ventas que puedan surgir durante el Año Nuevo. En todo caso, es una demostración de que están firmemente implicados en el control de la epidemia. Y como decíamos hace un momento, el gran volumen de información que se está manejando y compartiendo de un modo libre entre todos los científicos del planeta ayuda a alcanzar una solución con más fiabilidad. Y ahora viene lo que creo que es la parte más importante o al menos más útil de este vídeo porque el resto ha sido curiosidad científica. Lo más importante, ¿qué podemos hacer las personas? ¿Qué puede hacer el paciente en la lucha contra este virus? Pues lo primero, los casos sospechosos deberían acudir al médico y al decir casos sospechosos me refiero a las personas que tengan tos seca, que tengan malestar general, que tengan febrícula, pero sobre todo que hayan estado en las zonas epidémicas. Y en este momento eso se restringe sobre todo a la ciudad de Wuhan y a su provincia, Hubei. Después, de nuevo, esta es una nueva oportunidad de mejorar nuestra cultura de los contagios de las enfermedades respiratorias que habitualmente es muy pobre. Debemos acostumbrarnos a lavarnos frecuentemente las manos durante las épocas epidémicas de infecciones respiratorias. Porque esto no solo nos ayudará a combatir al coronavirus si llegase a nuestro hogar, es que nos ayuda todos los días a luchar contra el rinovirus, contra las cepas benignas de coronavirus y contra el virus de la gripe. Por tanto, lavado de manos frecuente. Y la cultura de no toser sobre la palma de la mano o no toser el aire, sino toser sobre la flexura del codo parece una tontería, pero no nos evita estar propagando virus respiratorios de cualquier tipo constantemente. Cuando una persona tose sobre su mano por educación, que es algo que es entendible, esa persona después va a estar tocando objetos con su mano y va a estar sembrando de virus todas las superficies que toque. Por tanto, lo ideal es toser sobre una superficie que no vayamos a utilizar para manipular objetos. Por eso el ejemplo de la flexura del codo es un excelente ejemplo para prevenir las infecciones. Si, como es de esperar, el virus nunca llega a expandirse más allá de lo que se está expandiendo actualmente, estas medidas nos ayudarán a prevenir otro tipo de infecciones respiratorias. Y si el virus llegase, desde luego sería una punta de lanza en la lucha contra la transmisión del virus, el evitar que nos estemos contagiando unos a otros constantemente. Y por último, pero no por ello menos importante, no debemos contribuir a esparcir bulos sobre esta enfermedad, muy particularmente por WhatsApp o por Messenger. Todos sabemos que constantemente circulan bulos a través de estas redes sociales diciendo información falsa por una serie de motivos, que van desde motivos puramente lucrativos, de que alguien quiere que se expanda un cierto mensaje asociado a un cierto enlace para robar las cuentas de las personas o para sacarles dinero, o sencillamente gente con ese extraño placer que sirven cuando inventan una mentira y les complace ver cuánto ha alcanzado. Como el niño pequeño que llama a un portero automático y escapa corriendo, pues la expresión máxima y más irresponsable de esta gamberrada es decir una gran mentira y complacerse viendo cómo circula por las redes. Debemos colaborar todos a que esto no suceda. Este tipo de infecciones causa mucho miedo y el miedo es muy lucrativo. Va a haber un montón de gente que va a intentar lucrarse dando información falsa sobre esto. Por tanto, deberíamos verificar lo que escuchemos o lo que leamos en fuentes fiables. En la descripción del vídeo os pondré unos cuantos enlaces de interés de lugares en los que podéis acceder a información fiable sobre esta epidemia. Muy particularmente, aquellos que tengáis una cuenta de Twitter os aconsejo encarecidamente que sigáis una cuenta que se llama Principia Marsupia que lleva recopilando desde el inicio de la epidemia todos los datos fiables. Y es una labor verdaderamente encomiable la que está haciendo para suplirnos a todos de una información veraz y adecuada y que incluso a mí me está siendo de muchísima utilidad para seleccionar cuáles son los artículos más relevantes sobre la enfermedad que está surgiendo. También, por supuesto, recurrir a páginas como la de la OMS o a publicaciones de prestigio como el Lancet nos ayuda también a filtrar la información relevante y discriminarla de la información basura. También la agencia Caixin que es una agencia de noticias a la que pertenece el infográfico que os puse al principio del vídeo es una fuente veraz y fiable para estar al día de las noticias sobre esta epidemia. Así que, en conclusión, la enfermedad a la que nos estamos enfrentando es verdaderamente una enfermedad muy seria. Puede que no tenga la mortalidad tan elevada que tenía el SARS o el MERS o el Ébola pero, en todo caso, una mortalidad estimada de un 3 o un 4% a nivel planetario es una auténtica catástrofe. Por tanto, empezar a desarrollar por nuestra parte una cultura que evite el contagio de enfermedades respiratorias es algo que va a ser siempre positivo para nosotros y para nuestro entorno. Nos ayudarán frente a este brote actual y ante cualquier brote que pueda surgir en el futuro. Y bueno, esto es todo. Me despido vosotros hasta el próximo vídeo y os recuerdo una vez más no esparzáis bulos por internet no esparzáis bulos entre vuestros conocidos les vais a hacer daño no les vais a beneficiar. Un saludo.